Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y os traigo el tutorial de mi emblema que no me lo había pedido solo una persona sino muchos así que bueno, yo un placer haceros el tutorial de mi emblema como ahí lo veis, es el que pone la calavera que pone Shoki el otro no, el otro es un emblema de Kiribi que me hice hace unos días entonces bueno, aquí pues en primer lugar muestro como están hechas las capas aunque luego voy a haceros uno ahí Spitzart o sea, lo rápido, lo he pasado a cámara rápida y todo eso como lo voy haciendo pero bueno, este es el emblema que tengo como referencia el que hice hace bastantes días, como veis os dejo todas las capas utilizadas y bueno, pues mientras tanto veis como se hace el emblema poco a poco una cosa que tengo que aclarar es que el color puede que esté un poco más fuerte porque es la capturadora, pero en verdad podéis poner un poco más suave el color si queréis del dorado se supone, ahí se ve un poco más naranja por la capturadora pero en realidad es un poco más suave, pero bueno, eso como lo queráis luego veréis la comparación con el otro emblema que tengo y mientras tanto deciros, deciros que veis el título también que promociono emblemas es decir, hay gente que creo que ya lo hace, pero bueno, yo un placer para ayudar a la gente aparte de las promociones de gameplays que tengo pendiente hacer pues aparte de venir a hablaros de mi emblema, que queréis el tutorial y tal pues deciros que podéis participar y enviarme emblemas que hagáis vosotros es decir, no los copiéis de internet, ¿vale? porque yo sé bastante cuáles son bastante famosos o tal entonces intentar hacer un emblema a vosotros, que sea guapo de algo que os guste no sé, un emblema personal, como tengo yo por ejemplo el del Kirby algún videojuego que os guste, no sé, algo curioso, ¿no? que tampoco tiene por qué ser demasiado complicado cogéis, yo por ejemplo el de Kirby lo hice a partir de una imagen de Google, ¿no? o este lo hice a partir de la imagen de mi avatar de YouTube sé que no es exactamente igual porque no me dan las capas para hacerme los revolvers y toda la pesca pero bueno, yo lo veo bastante bien, bastante chulo es un emblema bastante simple, pero queda bastante guapo y realmente, oye, pues el que quiera ponerse lo que se lo ponga es libre incluso podéis poner, en vez de poner Shoki, podéis poner vuestro nombre o un diminutivo de vuestro nombre, eso como lo veáis entonces, bueno, lo que vamos ¿cómo participar en esta promoción? en la promoción de emblemas pues simplemente me seguís en Twitter el Twitter lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? y cuando queráis mandarme un video con un emblema hecho por ejemplo, hacéis como yo estoy haciendo un tutorial rápido si queréis comentarlo, pues lo comentáis o ponéis música, eso como más os guste y bueno, pues yo haré una recopilación de todos los tutoriales que me mandéis los pasaré a cámara rápida o vosotros si queréis ponerlos a cámara rápida y bueno, pues los uniré tenéis que ponerme, seguirme en Twitter y para que sea más organizado ya que me llegan muchos mensajes al día a YouTube y puede que se me pierda alguno por eso quiero que sea mejor en Twitter, ¿no? ponéis el hashtag emblemas Shoki todo junto, como tenéis ahí abajo a la derecha en una anotación ponéis almohadilla emblemas Shoki y ya está, o sea, sin más se crea un tema en Twitter yo, todos los tweets que lean ese tema podéis dejar el tweet con el vídeo es decir, ponéis el hashtag y luego copiáis el link del vídeo y yo lo veré, sin más lo veré y oye, si está bien el emblema pues lo incluiré en la promoción incluiré unos cuantos es decir, no solo voy a incluir uno haré una recopilación de todos cada mes más o menos y sin más, ¿no? es como una parte de que sabéis que suelo ayudar dando likes y tal y que voy a hacer promociones de gameplays de Black Ops pues me parece interesante hacer esto y también para ayudaros porque hay mucha gente que no se dedica solo a subir gameplays sino a hacer emblemas yo, la verdad, es que no soy nada manitas para esto pero bueno te pones, te pones, te pones y al final te sale alguna chorradilla ¿no? bastante interesante así que bueno como veis estoy ultimando los detalles parece que está, ya os digo un poco movido en el tema de las cuadrículas y tal porque lo estaba haciendo a todo correr lo estaba haciendo rápido estaba haciendo más o menos acordándome de cómo era el mío antes de nada hecho como una pequeña memoria de cómo iban las capas y todo más o menos veis cómo voy reajustando es decir, no es un emblema que podría ser fin al final es decir, cuando terminéis de hacer vuestro emblema tenéis que ir reajustando para que quede bien a la vista entonces como estáis viendo pues más o menos voy reajustando todo y lo que quedaba era pues poner esos bordecillos negros para que parezca como que tiene borde ¿no? más bonito más estético entonces bueno lo que os había dicho ahora me queda de poner las letras y que sea pues el nombre vuestro o el nombre mío lo que queráis vamos, cuatro letras caben ya que quedan cuatro capas y bueno algunos no sabréis cómo modificar tamaños de letras o sea, de formas y tal lo tenéis todo a la derecha o sea, donde pone voltear alterar el contorno escala libre o sea, eso tenéis que ir investigando vosotros los controles porque da para mucho no como en el Black Ops 1 aquí se puede modificar todas las formas que hay colores voltear tal muchas cosas así que bueno os dejo el emblema final terminado y lo tenéis reajustando un poquito las letras eso tenéis que ir vosotros poco a poco haciendo sin más chavales ahí tenéis los dos emblemas comparativos más o menos iguales un poco el color ya os digo pero bueno sin más chavales espero que os haya gustado este tutorial y si os ha gustado pues ya sabéis me gusta favoritos y suscribiros a otra adiós adiós